Prevención es mucho mejor que prescripción. Es una frase que he escuchado con anterioridad. Hace un rato en la mañana estaba escuchando sobre un concepto que habla sobre proactive wellness, bienestar proactivo. La realidad es que el sistema está diseñado no para ayudarte de forma preventiva, sino para tratar el problema que ya tengas en cuanto a la salud. Así que proactive wellness es un concepto totalmente diferente de manejar la salud de forma preventiva. Lo que hagas hoy va a repercutir en el resultado del mañana. Así que te reto a que comiences a entender que es mucho mejor prevenir que luego prescribir. Así que si estás en el área de la salud, si eres una persona que actualmente eres médico o eres quiropráctico, terapista, enfermera, cualquier área, me encantaría poder hablar contigo un poco más sobre este concepto y cómo tú puedes ayudar a las personas que ya tú tienes influencia sobre ellos a poder empezar a entender de qué es mejor prevenir que luego prescribir. Y no solamente enseñarles, sino mostrarles paso a paso lo que deben hacer, qué tipo de régimen o de sistema deben de seguir para que puedan estar saludables de manera preventiva. Igualmente, si tú has estado en el área de la salud en tu país, si has sido médico, enfermera, terapista o cualquiera de estas especialidades y llegaste acá y te gustaría retomar la profesión tuya, pero en esta ocasión de una forma preventiva, de una forma con un enfoque diferente al sistema tradicional, no necesitas ir a revalidar tu título, no necesitas estudiar sencillamente con el conocimiento que ya tú tienes. Puedes ayudar a miles de personas con el concepto de proactive wellness. Así que me encantaría poder hablar contigo también y así poder comentarte un poco más cómo funciona todo esto. Cómo tú pudieras ayudar a muchas personas, con lo cual vas a hacer una nueva carrera, con lo cual vas a poder alcanzar libertad. Es decir, flexibilidad de tiempo, que es una de las esferas de la libertad. Y número dos, flexibilidad financiera. El no tener que preocuparte por cómo está la economía hoy en día, por la inflación, por los precios altos. Cuando eso deje de ser un problema, sencillamente vas a tener más libertad. Así que concepto de hoy, proactive wellness.